Bienvenidos a la fiebre amarilla, tu canal de Lakers, en español, mamita, la noticia del año, del siglo, que buenas noticias traemos hoy, Anthony Davis por muchos años en Los Ángeles Lakers, tremenda histórica extensión de contrato y todo lo que implica eso, hablamos del futuro de nuestros Lakers, dentro de intro. Bienvenidos a la fiebre amarilla, tu canal de Lakers. Reventemos todos juntos el botón de like porque queda mucho la fiebre amarilla, mucha fiebre amarilla por muchos años, mucho Davis por muchos años y mucho Los Ángeles Lakers arriba, compitiendo por campeonatos durante mucho, mucho tiempo. Te vamos a contar absolutamente todo, de verdad, además en la era post-Lebron, que es lo que puede pasar después de Lebron James, pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers que hay en español en el mundo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues muy fácil, muy sencillo, además es que es gratis ahí abajo, ahí tienes un botón que pone suscribirse, pinchas y ya estaría al lado el botón de like, que ya le has dado al botón de me gusta y, por supuesto, también puedes contar con nosotros en redes sociales Twitter X y también en Instagram en arroba lafiebre, Lakers Pichurruas, para adentro, amigo. ¡Señores! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, ya sabéis, ¿no? Que habíamos soltado el último vídeo, ¿no? El último vídeo fue realmente la oficialización de todo esto, ¿no? Donde éramos, pues, evidentemente, pues muy claros alrededor de, porque lo teníamos grabado y lo soltamos, ¿no? Soltamos la ultimísima hora, después dejamos el vídeo aquel que teníamos grabado, donde éramos muy específicos con las ofertas enviadas y todo esto. Pero la realidad es esta, señores míos, y es que los Ángeles Lakers explotan el mercado, explotan el mercado de la NBA porque le firman a este señor que tenemos aquí, a Anthony Davis, le están firmando la mayor renovación de toda la NBA. Es la mayor renovación de la historia de la NBA. Es el mejor pagado allá, ¿eh? Muy bien. Es el único jugador que va a alcanzar los 62 millones de dólares en un momento de su contrato. Por eso estamos diciendo que es el mejor pagado de la NBA. Donde vamos a avanzar nosotros aquí es que esto no es tan cierto. Es decir, en el total, en el global, ya hay jugadores que van a cobrar más que Anthony Davis, pero Anthony Davis es el que lleva a la cima anual, ¿no? En esos 62 millones de dólares. Precisamente por eso es una realidad. Los Ángeles Lakers explotan el mercado para asegurarse a Anthony Davis cinco años más. Hay mucha gente que le criticaba, pero el caso es que esta es la realidad de todo, ¿no? Tenemos un LeBron James con un contrato, tenemos este año, después vendrá una opción jugador. Vamos a ver si se acoge a la opción jugador. Hay mucha gente que dice que sí. Bueno, pues ya serían dos años de LeBron James. Pero la realidad de todo esto... Ojo, Pichu, porque son 62, que estaba yo ahí, ¿no? Son 66,8 el último año. Son 62 el penúltimo. Claro, pasamos de 40 a 43, a 57, a 62 y el último año, 27, 28, son 66 millones. Sí, el 62 millones es la media entre todos los años que tendríamos justamente aquí a Anthony Davis. Pero lo que estaba explicando, señores míos, es básicamente que a LeBron le tenemos este año y ya veremos si la opción de jugador también se acoge. La gente dice que se va a acoger, pues eso nos deja mucho más tranquilos. Un margen de dos temporadas. Claro, cuando tú tienes el margen de dos temporadas, pero tú cuando le firmas esta cantidad de millones que nadie por el momento va a cobrar, como la que tiene Anthony Davis, esta gran oportunidad de Anthony Davis, y se la entregas durante cinco años... Son cinco años más, claro. Estás pensando en el futuro. Es la situación. Los Ángeles Lakers han cogido las llaves de los Ángeles Lakers y se las han dado claramente a Anthony Davis. Es la franquicia de Anthony Davis. Ya hace muchos años, LeBron James, cuando llegaba a Anthony Davis... Decía que era su franquicia. Es la franquicia, la de Davis, la mía no es. Bueno, eso es lo que decía. Después la gente decía que... No, la gente decía que bueno, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Pero al final, tanto la gente decía que era mentira, que al final se convirtió en una gran realidad. Ya ha renovado dos veces y esta es ya directamente la demostración de que Anthony Davis se quiere quedar aquí y que los Ángeles Lakers no quieren otro. Quieren justamente que el caballo dominador de esta franquicia sea Anthony Davis por encima de todos y que evidentemente Anthony Davis es el jugador que se va a quedar después de LeBron James y como vamos a ver en lo que vamos a contar a partir de ahora, es el jugador, señores míos, que van a presentar a otras superestrellas y traemos tres nombres, tres nombres de jugadores que estarían libres, amigos míos, cuando se termina el contrato de uno más uno de LeBron James dentro de dos años. Tenemos a los tres jugadores aquí, tenemos a las tres superestrellas. Precisamente por eso es un vídeo tan importante y también precisamente por eso os vamos a intentar explicar la situación que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Lo primero es que vamos a compartir una publicación que ayer escribimos y pusimos en Instagram. Bueno, la cosa fue bastante bien y realmente recibimos me gustas alrededor de 1.400, 1.500. Muchas gracias a la gente que anda por ahí. Por cierto, llegados a este punto, suscríbanse y denle me gusta porque estamos delante de uno de los grandes vídeos que nos va a explicar el futuro. Este es uno de los grandes vídeos de la Fierma Amarilla, de esos que no sabemos si va a ser el que más visitas tenga, el que más likes tenga, no lo sabemos porque ya sabemos cómo funciona esta plataforma, pero a nosotros, uno, nos hace mucha ilusión hacer, dos, creemos que hay que hacerlo, tres, es el más interesante yo creo de todo el verano, ya lo voy diciendo. Bueno, pero sobre todo es que nos explica el futuro de los Ángeles Reyes durante dos temporadas. ¿Qué puede pasar y qué va a pasar seguramente en los Ángeles Reyes? Así lo presentamos en esta publicación donde tenemos claramente Austin Reeves y Anthony Davis, lo que es el futuro de la franquicia. Pero cuido con lo que decimos, Adrián, decimos la mayor victoria de Lakers este verano y de varios veranos además. Con la renovación de Anthony Davis, los Lakers acaban de dar el mayor paso posible en la preparación para la era posterior a LeBron James. Cuidado con este punto. Y es que estos jugadores que voy a mencionar tienen contrato por tres o cuatro años. O cinco, como Davis, sí, sí. Anthony Davis, Austin Reeves, Rui Hachimura, Jalen Hutschifino, el rookie, Maxwell Lewis, cuidado con esto, y probablemente en una hipotética renovación de Max Christie. Es decir, es el futuro de la franquicia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Donde Max Christie ya están diciendo que va a ser un tremendo jugador de rotación. Está mejorando mucho. Ha mejorado como una auténtica moto, ¿vale? Durante este verano, el año pasado fue tremendo. Y estamos hablando del potencial increíble que dicen que tiene Hutschifino. Y más bueno, Lewis, más allá de lo de Hachimura, Austin Reeves. Y ya es una realidad. Y ya es una auténtica realidad. Claro, al final te estás juntando con ese dúo que estamos viendo en pantalla. Anthony Davis y Austin Reeves por muchos años, mínimo cuatro años más. Y por supuesto, también con Hachimura, ¿no? Por ahí. Entonces, claro, lo que dice al final en esta cuenta que escribió Pichu, al final te aseguras ser un contender, te aseguras tener una gran estrella, un Reeves que va camino de ello. En Estados Unidos, tranquilos que los próximos días traeremos vídeos de Estados Unidos y los entrenamientos que están flipando con Austin Reeves. Palabras de Michael Bridges, palabras de su entrenador, de Steve Kerr, para hablar de todo el mundo que están diciendo que este chaval de dónde ha salido. O sea, ¿qué es esto con Austin Reeves? Un detallito, ¿eh? Un detallito. Ya lo ha dicho, ya lo ha asegurado. Steve Kerr lo va a poner de base y esto es un cambio importante. Está jugando de base. No, no, es que tenemos imágenes y las traeremos en próximos días de Austin Reeves organizando el equipo. Y sí, de cara al futuro es muy importante esto de que al final acabe jugando de base a Austin Reeves sea un combo guard, ¿no? Un base escolta que pueda jugar también de base muchos minutos para lo que viene después, amigos míos, que ahora vamos con la siguiente estrella de los Lakers en la era post-Lebron. No os preocupéis que se viene eso ahora, ¿eh? ¿Qué posibilidades tienen los Lakers de ir a por grandes estrellas en la agencia libre de aquí a dos, tres temporadas, ¿no? Ahora vamos con eso. Pero sí, los Lakers se aseguran tener en el futuro a largo plazo Anthony Davis, sobre todo Austin Reeves, estos dos nombres, pero a partir de ahí también Rui Hachimura y, por supuesto, los rookies que hay que desarrollar, como Hudson Fino, Maxwell Lewis y también Max Christie. Por lo tanto, muy buenas noticias para los Lakers. Sí, nos gustaría también explicar un poco lo que estamos diciendo aquí, porque realmente la publicación ha significado un poco de ruido y un poco de hate alrededor de, bueno, lo que normalmente nos pasa a nosotros. Claro, cuando decimos con o sin Lebron, seríamos contenders. ¿Qué significa esto? Que en la preparación de todo esto, con la ausencia, con la jubilación de Lebron James, nosotros estamos generando un espacio salarial increíble para ofrecérselo a los tres jugadores que estamos trabajando. Claro, hay que elegir a uno, pero realmente son tres superestrellas de la NBA, precisamente por eso decimos, si mantenemos a Reeves, si mantenemos a Davis, si mantenemos a Hachimura, si crece en Shinfino y Maxwell Lewis, como se espera, y si sigue creciendo Christie, más allá de las... De aquí a dos temporadas, eso es, de aquí a dos temporadas, si Lebron decide quedarse, pues se queda. Ya está, ya está, ya estamos como estamos, genial. Que Lebron decide retirarse, pues chicos, pues tenemos eso, claro, tenemos todo el espacio y la flexibilidad para ofrecérsela a una de estas tres superestrellas que vamos a decir. Y siempre muy importante, siempre muy importante, que claro, el cromo que ofrecemos, a las superestrellas es Anthony Davis. Es quedarse con Davis y con Reeves, seguramente en aquel momento Reeves era ya una locura. Claro, pero nosotros le estamos diciendo a las superestrellas, después de la jubilación de Lebron, le estamos diciendo, venga usted para aquí, porque tenemos este grupo de trabajo, Adrián, esto es un contender de la NBA, ¿no? Esto era muy importante para los Ángeles Leck. Que se ha explicado esto, señores míos, vamos a empezar, ¿no? Empezar un poco a leer alrededor de lo que nos dice en un artículo tremendo y genial, donde aparecen todas estas historias, el propio Yoban Buja, para que lo entendamos perfectamente. ¿Cómo? Le estamos dando la mayor cantidad de dinero en un año y estamos reventando el mercado de la NBA con el señor Anthony Davis, pero estamos ahorrando dinero. Cuidado con esto porque es muy importante. Decimos, en total, Anthony Davis, de 30 años, está comprometido con Lakers por 5 años más y aproximadamente 270 millones de dólares. Después de volver a firmar a Austin Reeves, Rui Hachimura y D'Angelo Russell, a principios de verano, los Ángeles Lakers tienen un objetivo de temporada baja, encerrar a Davis, coger a Davis, uno de los pilares de la franquicia, durante la mayor parte de la década restante. Estamos hablando de que va a terminar el contrato en 2020. ¿Pero por qué estamos diciendo que los Ángeles Lakers están ahorrando? Porque las cifras exactas son 270.5 millones de dólares. Ya hay un jugador en la NBA que se ha ido a los más de 300 millones de dólares, 304 millones de dólares. Se llama Jalen Brown. Jalen Brown, sí. Sabemos que va a cobrar ese dinero y, por lo tanto, no es por calentarme, pero Anthony Davis es bastante mejor que Jalen Brown. En el completo, sí. Bastante mejor. Y estamos hablando de que le estamos ahorrando 30 millones de dólares. Claro, pero esto viene porque la extensión de contrato de Jalen Brown es toda completa, o sea, a partir ya desde el próximo año, pero la de Davis viene con el contrato anterior. Por lo tanto, estas dos próximas temporadas, ya lo hemos dicho antes, está en 40 y tantos millones y luego pega el salto, ya no, a los 50 y tantos y luego a los 60 y tantos. Pero no son todo el rato 50 y tantos y 60 y tantos como Jalen Brown. Claro, pero él, Anthony Davis, ya es ahí el buen trabajo de esta gente. Podría haber aguantado un año más sin renovar, sin extender, y luego haber hecho lo de Jalen Brown. Pero no, no lo ha hecho. Pero no, pero no, y lo ha hecho. Es más, Pichu, el día, es que además es increíble, a mí me encanta esto, porque esto da tantas buenas noticias, o sea, da tan buenas vibras, buenos vibes aquí, de qué día Pichu era el primer día donde Anthony Davis podía extender su contrato. El día que lo extendió. El día que lo extendió. O sea, es que no se han esperado ni 24 horas. O sea, ha sido como, ¿cómo ya? Pues venga. Como LeBron James, por cierto, la última vez. El mismo día, el mismo día, no ha habido ninguna duda, da igual, no se han esperado ni un solo día. Oye, no, es que, no, no, ya está, pim, venga, extensión de contrato, todo perfecto, seguimos aquí, ninguna sola duda, ni por parte del jugador, ni por parte de la franquicia, y esto es muy buena noticia. Bueno, es un auténtico noticio para todos. Es todo positivo, Pichu, es todo positivo. Y, ojo, que yo tengo aquí una foto, Pichu, que no sé si vas a poner después, pero yo tengo aquí la foto de fotos. Tú pusiste un tuit maravilloso, ahí, en tu cuenta de X, donde, claro, la gente, Pichu, es que Davis, los criticones, ¿no? Es que Davis no juega, es que Davis no se lo merece, es que Davis se lesiona, es que Davis es de cristal, es que Davis, 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 ¿no? Hay gente que no está de acuerdo con esta renovación, que yo no lo entiendo, la verdad. Agarra bien lo que puedas, por favor, aunque se lesione más o menos, pero agárralo. Y, pues, aquí la gente se ha sorprendido mucho. Mira, Pichu, yo tengo un amigo que se llama Álvaro, que ahora me voy a cenar con él, tranquilamente, hablaremos de la NBA, que al ver esto, Pichu, al ver tu tuit, me escribe y me dice, pero esto me ha sorprendido muchísimo, ¿es verdad esta foto? O sea, ¿cómo puede ser que desde 2016-17 Anthony Davis haya jugado más partidos que Joel Embiid, Stephen Curry, Kyrie Irving y Kevin Durant? Pues sí, amigos míos, es que engañan las cosas. Al final, los medios de comunicación en Los Ángeles son muy cabrones, y esto lo sabemos, y cuando las cosas van muy bien, pues todo perfecto, y te elevan muchísimo. Y cuando las cosas van muy mal, pues te dan por saco y te bajan hasta los infiernos. Y cuando Davis se lesiona, pues se nota más que cuando se lesiona a Embiid, que cuando se lesiona a Curry, que cuando se lesiona a Irving, que cuando se lesiona al otro, ¿no? Entonces, sí, este dato es verdad, pichurrúa. Es que parece que estamos engañando a la gente. Y, ojo, no hemos querido poner, o no han querido poner en la foto, y nosotros no vamos a hacer pupa. Bueno, sí, la vamos a hacer ahora, ¿eh? A Kawhi Leonard y a Paul George. Mejor que no los pongan, porque la renovación y la extensión de contrato de Kawhi Leonard y Paul George es la misma que han dado ahora a Anthony Davis. O sea, desde hace dos días podrían haberse la ofrecido y podrían haber firmado ya con los Clippers. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la extensión de contrato de Paul George y de Kawhi Leonard? No se la van a dar, ¿eh? Tiene pinta de que no se la van a dar, y todos sabemos por qué, y es que han jugado menos, están por debajo, muchos menos partidos, ¿no? Por lo tanto, oye, nosotros, contentos, estamos bien, tenemos a Davis y a partir de ahí a crecer, ¿eh? Conseguimos a Riz por una ganga, cuatro años, Pichu, es que todos son buenas noticias, todos son buenas noticias, y ahora os vais a cagar, ¿eh? Ahora viene lo mejor, iros preparando el bol de palomitas, ¿eh? Iros preparando el bol de palomitas, que ahora viene lo mejor. Sí, ahora vamos a compartir justamente esta foto, ahí tenemos claramente a Anthony Davis, ya a la propietaria de Los Ángeles Lakers, a Ginny Bass, y este es el punto, uno de los puntos más importantes de por qué se está ofreciendo este dinero, ¿no? Digamos, en nivel potencial, ¿no? En nivel potencial estamos hablando de que Anthony Davis es probablemente uno de los dos mejores defensores más élite de la liga, ¿no? Los grandes dominadores, uno es siempre Antetokounmpo y el otro es siempre Anthony Davis, eso ya lo sabemos, y después año a año va rotando. Una vez anda por ahí Gober, otra vez anda por ahí Bruce López, bueno, cositas de estar, ¿no? para Anthony Davis y Antetokounmpo siempre son la cima defensiva de la competición. Más allá de esto, Buja nos dice, en este punto, es seguro asumir que el techo ofensivo de Anthony Davis sigue siendo tan alto como jugadores como Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid, ¿eh? Pero no es tan confiable ofensivamente como estos jugadores. De hecho esto, mientras LeBron James juegue al nivel que tenía antes de su lesión en el pie y fue justamente este mismo año, porque hay que recordar que en playoff Davis y LeBron estaban lesionados, por lo tanto el nivel ofensivo de ellos era menor, es decir que habría que ponerlos en el principio de temporada pasada para darnos cuenta de lo que tenemos ahora encima de la mesa. Pero más allá que esto, ¿no? Y jugadores como Austin Reeves, Rui Hachimura y Max Christie continúen ascendiendo su nivel de baloncesto, los Lakers deberían poder compensar cualquier inconsistencia en ataque de Anthony Davis la próxima semana, la próxima temporada y las próximas temporadas futuras, realmente, ¿no? Es decir, en lo que están trabajando los Ángeles Lakers. Por un lado tenemos a Anthony Davis, el potencial es altísimo, pero a veces hay desconexiones, no es un jugador tan regular ofensivamente como Jokic, Antetokounmpo, Jembit, pero lo deja claramente. Sí, en ataque hay desconexiones, pero en defensa probablemente estamos delante del jugador más importante de la NBA. Estoy deseando que consiga el mejor defensor la próxima temporada. Por cierto, para aquellos que vengáis ahora a decirme, no, pero es que desde 2016 no cuenta porque es desde que está en los Lakers cuando más se lesiona. Vamos, con los partidos totales jugados desde la temporada 19-20, que es cuando llega a los Ángeles Lakers. 194 partidos, Anthony Davis, 189, Paul George, 188, Stephen Curry, 163, Kyrie Irving, 161, Kawhi Leonard, y 137, Kevin Durant. ¡Hala! Ahí lo tenemos, ¿no? O sea, los datos siguen siendo los mismos. Ha jugado más que todos estos jugadores, por lo tanto, aquella línea editorial de que se lesiona mucho, sí, podría lesionarse menos, estamos de acuerdo. Parece que siempre juega a tocado, ¿no? Vale, ok, pero fijaros el resto, fijaros el resto, que no es para tanto, ¿no? Venga, Pichu, ¿qué me traes por aquí con Pelinka y con Nacuene? Sí, atentos, porque hay muchos críticos del precio, porque estamos pagando tanto dinero por este tipo, o dicen algunos que estamos pagando tanto dinero por este tipo cuando estamos demostrando que estamos ahorrando 30 millones de dólares, ¿no? Si lo comparamos con John Graham en Boston Celtics. Y lo que se viene en el futuro con otras renovaciones van a venir. Claro, pues nos dice, los Lakers han reconstruido su reputación y siguen siendo uno de los principales destinos de la liga, pero la agencia libre ya no funciona como antes. Las superestrellas rara vez cambian de equipo de esa manera, sino que a menudo vuelven a firmar con su equipo actual y luego se abren paso a través de una demanda comercial. Los Lakers, tal como están construidos actualmente, no tienen tantos activos necesarios para conseguir una superestrella legítima en un traspaso. Dejar que Anthony Davis entre en la agencia libre o tratar de traspasarlo por otra estrella no parecía la estrategia astuta que podría haber sido en temporadas anteriores. Por lo tanto, esta negociación, esta renovación de Anthony Davis era capital. Totalmente, totalmente. Pichu, tenemos a Super Saiyan, tenemos al hombre en el saco, tenemos a Babayaga por mucho tiempo. Anthony Davis, de verdad, es increíble. y llega un punto en el que de verdad, no hay que enfadarse, no pasa nada. Lebron no va a ser infinito y eterno. En algún momento se va a ir y por nosotros que se quede aquí mucho tiempo. Pero llega un punto en el que Lebron James ya viene avisando varias temporadas, no sabemos qué va a ser de él y el contrato de Lebron James, pues el contrato de Lebron James es el que es. El contrato de Lebron James es una temporada más y la siguiente ya es opción de jugador. Que la puede aceptar, que no la puede aceptar, veremos qué hace. Lo más normal es que la acepte, correcto. Por lo tanto, nos quedan una ventana de dos temporadas y a partir de ahí tiene pinta de que Lebron James pueda decir hasta luego, adiós, ya veremos, a lo mejor no, a lo mejor renueva por una temporada más, quién sabe. Pero ahí es donde los Lakers, sí o sí, y si vosotros fuerais los Lakers y estuvierais en los Lakers, pues estaríais pensando también ya porque todo esto se tiene que ir pensando con tiempo, estaríais ya pensando en, vale, dentro de dos años qué va a pasar, pues ya están haciendo los deberes y ya están haciendo movimientos sin contar con Lebron y no es malo, es bueno, es bueno si se queda perfecto pero si no, ya estamos haciendo renovaciones y extensiones de contrato más allá de lo que pueda estar Lebron aquí en Los Ángeles Lakers y eso es muy bueno porque que no nos pille el toro, Pichu, que no llegue el año que viene, se retira y ahí va, y ahora qué, uy, cuidado, no, los Lakers ya están haciendo los deberes. Sí, si hay un año que Los Ángeles Lakers no le hicieron ni puñetero caso a Lebron James ha sido este año, este año, este año no contaron con Lebron James en la búsqueda de jugadores, ¿no? no contaron en la búsqueda de jugadores con los consejos de Lebron James. Esto se va a ver mucho mejor en el vídeo de mañana donde vamos a traer un nombre propio muy importante que Lebron James pues insistió muchísimo en buscar justamente ese modelo. Pero por el momento pues los Ángeles Lakers apartaron a Lebron James de todo esto pero también han construido un equipo que a Lebron James pues el propio Lebron James les ha confirmado que le gusta muchísimo por lo tanto vale, no contamos con tus consejos pero Lebron dice oh, pues me gusta, ¿no? y además es que al que sí le preguntaron es al propio Anthony Davis porque estamos hablando de fútbol ¿no? Qué difícil es lo que han hecho los Lakers y lo que ha hecho Rob Pelinka y qué bien lo han hecho porque han hecho las dos cosas han construido un equipo para ganar este año que es lo que quiere Lebron James evidentemente han construido un equipo para Lebron James con Gabe Vincent con esos mínimos de veterano todo lo que hemos dicho con todos esos fichajes ¿no? Pero han extendido contrato a quien quieren extender contrato de cara al futuro o sea Davis y Reeves sobre todo con Hachimura esos tres ¿vale? Pero el resto por ejemplo DiAngelo Russell contrato de uno más uno se siente ¿eh? Ah, uno más uno Eh, Taurian Prince un añito Gabe Vincent nada dos añitos el otro otro añito Cam Redis otro añito no nos pasamos de dos años que es justo la ventana de Lebron James de contrato menos los que sí que nos interesa que sí contamos con ellos de cara al futuro que es el otro plan ¿no? el plan de los Lakers de cara a sin Lebron James que son Davis, Reeves y Hachimura claro lo hacen de lujo lo están haciendo de lujo claro aquí hay un poco de trampa es decir no contamos con los consejos de Lebron James pero sin embargo le ponemos el caramelito de seguir con buenos contratos de Austin Reigns por ejemplo que lo agarramos y sobre todo Anthony Davis cinco años porque sabemos claramente que Lebron James no quiere jugar con otro jugador que no sea Anthony Davis quiere tener a Anthony Davis siempre a su lado y por lo tanto maravillosa la gestión de Pelinga claro al final le pones el caramelito por mucho que no le preguntes pues a Lebron James le va a funcionar le gusta toda esta historia no fíjate tú como lo plantea Buja dice a diferencia de las temporadas bajas anteriores los Lakers han comenzado a planificar sus listas futuras sin Lebron James añaden en estas renovaciones con Austin Reeves Rui Hachimura y Gabe Vincent firmando hasta al menos 2025 y ahora también Anthony Davis hasta 2028 Lebron James quien está entrando en su temporada 21 tiene una opción de jugador 2024-2025 dada la incertidumbre que rodea al futuro de Lebron los Lakers necesitaban retener a Anthony Davis como pudieran extenderlo fue una obviedad y extenderlo es una gran victoria para Lakers totalmente totalmente bueno pues Pichu ha llegado el punto en el que vamos a destapar a estos tres jugadores sobre todo esos tres jugadores pero nos vamos a centrar más en dos vamos a decir que ahí hay otro más pero vamos a empezar Pichu vamos a empezar primero quiero empezar uff es que es que es tremendo quiero empezar porque además es que hay información en estos días acerca de él precisamente quiero empezar con Donovan Mitchell fijaros esto es información de hace 48 horas o sea que nos viene perfecto Brian Winhors hablando sobre Donovan Mitchell hay movida los que me seguís en mi canal de la NBA en Banford 3 lo sabéis dice Brian Winhors no creo que bajo ninguna circunstancia Donovan Mitchell haya considerado extender esta temporada como ha hecho Anthony Davis por cierto es otro jugador que puede extender contrato con Cleveland Cavaliers y creo que los Cavaliers lo sabían cuando lo traspasaron cuando hicieron el traspaso con Utah Jazz aquí está Donovan Mitchell hay amigos míos hay amigos míos el nombre es Donovan Mitchell la información que tenemos a día de hoy es que Donovan Mitchell quiere llegar a la agencia libre Donovan Mitchell no va a hacer extensión de contrato con Cleveland Cavaliers y quiere pues terminar su contrato y ver qué pasa en el futuro y cuál es el futuro pues yo os lo traigo no os preocupéis que os traigo aquí el contrato de Donovan Mitchell amigos Donovan Mitchell vale 26 añitos para 27 tendría menos de 30 años cuando se termina su contrato cuidado estamos hablando de la ventana de LeBron James vale estamos en 2023 2024 con 27 años 32,6 millones su contrato ojo 24,25 de cara a la siguiente temporada 34,8 millones pero si LeBron James se queda en esa ventana de dos años esta temporada y la siguiente opta por quedarse y son dos añitos pues tiene una opción de jugador de 37 millones que están quedándose muy pequeños Pichu con estos contratos que estamos viendo de 50 y 60 millones se están quedando muy pequeños a los 29 años precisamente con Cleveland Cable por lo tanto podría salir a la agencia libre justo en el año en el que LeBron James dice hasta luego me retiro ahí queda y el testigo para otro Los Ángeles Lakers justo coincide con esa ventana Davis estaría en el equipo Reeves estaría en el equipo Hachimura estaría en el equipo es que son solo dos temporadas más por lo tanto las miradas hacia Donovan Mitchell Pichu si ahora vamos a vamos a decir otro vamos a decir otro nombre y el otro nombre que tenemos encima de la mesa por nada bueno escuchen bien amigos verdes porque dentro de dos años os aviso amigos verdes yo voy poniendo cositas de este hombre Jason Tatum Jason Tatum la mayor estrella de Boston Celtics tiene opción de jugador y no está claro no está nada claro lo que va a hacer tendríamos ahí ese dos más uno de otra superestrella de la NBA que coincidiría justamente con el final del contrato de esa opción de jugador de LeBron James por lo tanto los plazos son importantes y los plazos coinciden es decir cuando termina LeBron James el contrato con los Ángeles Lakers sí estamos diciendo que Donovan Mitchell igual Donovan Mitchell termina si también el propio Jason Tatum termina señores míos vale ahí tenemos el contrato de Jason Tatum bajamos para abajo esta temporada la siguiente es que es igual que Donovan Mitchell 37 millones se hacen muy pocos tiene que extender su contrato o extiende contrato como han hecho Davis Jalen Brown etcétera lo mismo con Donovan Mitchell o como vaya a la agencia libre cuidado amigos verdes que además a ver Picho el tema de Jason Tatum la gente babea con Jason Tatum por lo siguiente yo vengo para atrás porque he traído información he traído positivas con LeBron James palabras y cositas de Jason Tatum mi jugador favorito y mi ídolo era Kobe Bryant y todo el mundo lo sabe entonces no me gustaban los Celtics en absoluto en aquel momento era hater de los Boston Celtics cuando era pequeño claro pensaba que iba a jugar para Los Ángeles Lakers de niño siempre siempre pensó eso Jason Tatum más cositas por ejemplo aquí esto es un tuit mío de hace un año y pico Tatum es un tío que no puede resistir lo que queréis que os diga es que no se resiste y nosotros tampoco pero Jason amigo no nos haga sufrir tanto decía por aquel entonces ¿por qué? pues por esta fotografía donde si veis esto pasó en las finales de conferencia no de este año sino del anterior cuando ganaron a Miami Heat y al final jugaron las finales contra Golden State Warriors donde se llevó esa muñequera a lo Kobe Bryant con el número 24 con los colores de Los Ángeles Lakers es más aquí tenemos a Jordi de más diciendo pues Jason Tatum envió un mensaje a Kobe Bryant antes del partido y además en Instagram aunque esté fallecido utilizó la codera con el 24 de Kobe y los colores de Los Lakers decía y dijo en ese momento en unas finales de conferencia este contra Miami Heat con Boston Celtics tú vas y primero le escribes I got you today a Kobe Bryant en un mensaje de texto a su Instagram y luego vas y te pones la codera durante todas las finales y dices encima en rueda de prensa Kobe era mi ídolo mi inspiración quería usar ese brazalete para honrarlo y compartir ese momento pero es que aquí no se quedan las cosas es que Jason Tatum pues es que muchas veces llega al Staples Center vestido tal que así entonces Pichu ¿qué quieres que yo te diga? o sea es que claro a ver que no lo puede resistir y ya está y se está llevando mucho hate por parte de la gente de Boston Celtics en estos tiempos sí que es cierto que se lo perdonan porque claro porque es que es buenísimo es su estrella y les ha llevado a finales de la NBA pero es que es que no lo puede resistir y ya la última un anuncio de la NBA con jugadores actuales de la NBA haciendo como estrellas pasadas de la liga y oye podría haber dicho que no pero llega Jason Tatum y dice no tranquilos que yo hago de Kobe Bryant que yo me pongo la camiseta de los Ángeles Lakers del 24 de Kobe Bryant y hago el anuncio oficial para la NBA en estos play-offs bueno te digo más allá de más allá de poder firmarlo o no te digo que esto pasa en los Lakers y se lía un buen pollo la que se lía imagínate que que Davis se pone la camiseta de los Ángeles y los verdes están tragando mucho los verdes están tragando mucho con Tatum porque claro están aguantando y es de aplaudir gracias Boston es de aplaudir pero oye el caramelito Pichu está ahí que quieres que te diga si en dos temporadas se va a Lebron tal hay espacio agencia libre no sé qué quién sabe los Lakers pueden decir oye qué tal si te vienes para acá claro vamos a poner los tres nombres encima de la mesa y evidentemente son tres nombres potentes son tres superestrellas de la NBA que lo han demostrado durante varias temporadas y evidentemente pues esta es una oportunidad también la que tienen ellos o sea no estamos diciendo que firmen por los Ángeles Lakers pero claro con la salida de Lebron James obligatoriamente los Ángeles Lakers tienen que soltar esas ofertas o sea al final salen dos años Lebron James estos tipos van a estar en la agencia libre intentando por lo menos una renovación por más dinero y los Ángeles Lakers tienen que ir con todo y con el nombre también de Anthony Davis a decirles a decirles quieres ser el próximo una vez que sale Lebron y Lakers para jugar con Anthony Davis y el último es el que estamos viendo también dentro de tres años dentro de dos años perdón es ahí es el dos más uno famoso donde probablemente Giannis Antetokounmpo salga de su opción jugador o para cobrar más dinero con Milwaukee Bucks o para irse a otro lugar pero esta es la realidad no estamos contando absolutamente ninguna mentira y evidentemente ahí tenemos también claramente el contrato de Giannis Antetokounmpo que también terminaría en el último año opción jugador de Lebron James es decir si no tenemos a Lebron James obligatoriamente dentro de dos años tenemos que lanzar ofertas muy importantes con el espacio salarial que nos deja Lebron James o a Giannis Antetokounmpo o a Taitun o a Donovan Mitchell esta es una realidad esto es una locura esto es una locura y hay que decir lo siguiente por parte de Giannis es importante decir es una locura sí es una locura pero es una realidad también también si se jubila Lebron James deja un hueco muy importante dinero es un salario que Lakers no va a gastar y se están preparando para ello porque no están cogiendo contratos largos ni a Diangelo ni todos los contratos de un año solo son Reeves Davis y Hachimura ya está el resto todos tienen contratos de uno o dos años claro este es el camino el camino que están siguiendo poco a poco los Ángeles es el plan lo están haciendo preparando tal vez es un poco doloroso yo como fan de Lebron James y evidentemente los fanáticos de la NBA un poco desvincularse del nombre de Lebron James es complicado pero si Lebron no quiere cuando termine el contrato seguir jugando a la baloncesta es algo que hay que respetar pero desde luego automáticamente los Ángeles tienen que ir poco a poco preparándose para este suceso y los Ángeles Rey que se han demostrado la capacidad absoluta y nivel élite de la mano de su general manager Rob Pelinka para construir algo que pueda ser igual de competitivo o más competitivo que un equipo que te ha llevado a unas finales de conferencia vamos a ser un equipo durante estos años últimos años que le quedan a Lebron James para intentar poder darle un anillo más a Lebron James pero a su vez preparándose para la jubilación de Lebron James sin perder ni el nivel competitivo ni el tiempo necesario para traer otra superestrella estamos hablando señores míos de que cuando termina Lebron James en la agencia libre están estas tres superestrellas o sea el movimiento de los Ángeles Lakers es absolutamente tremendo y aún así si oye por un casual ninguna de estas tal extensión de uno del otro tal ojo cuidado con las siguientes agencias libres que también son buenas el siguiente año el siguiente año Tela el siguiente año es Donchich o alguno de estos que tenga la opción de jugador se quede un año más pero al siguiente año pues son Donchich y alguno de estos y alguno más por ahí y jugadores que están creciendo y jugadores que están creciendo muchísimo 6 Alexander estamos hablando de realmente es que tenemos la oportunidad de traer alguna de estas superestrellas justo dentro de dos años cuando Lebron sí se retira y opta por eso no cae justo ese verano quizás haya que esperar solo un año tranquilamente y al siguiente ya lo tienes sería extraño viendo como se están preparando los Ángeles Leques con los pedazos de jugadores de rol que están construyendo los Ángeles Leques sería extraño después de la jubilación de Lebron que nos llegue una superestrella el mismo verano o esperando un añito más como mucho un año la clave es claramente y sobre todo para cerrar el vídeo la clave es sobre todo esto este punto que vamos a compartir ahora mismo ahí lo tenéis este es el punto donde nos lo dice Bujar en el futuro Anthony Davis será el pilar que la franquicia les presente a posibles compañeros de fórmula superestrellas según Spotrack Antetokounmpo Jason Dayton y Donovan Mitchell podrían convertirse en agentes libres en 2025 si rechazan la opción jugador es decir esto que estábamos comentando opción jugador pero digamos que la clave de todo lo que estamos contando es sobre todo el primer punto y por eso los Ángeles Leques se han atado Anthony Davis como sea ofreciendo el máximo y reventando el mercado como estamos diciendo insisto y repito Anthony Davis será el pilar que la franquicia les presente a posibles compañeros de fórmula superestrellas es decir cuando quede una superestrella en ese verano por eso estamos alargando cinco años más a Anthony Davis alargamos cinco años más a Anthony Davis porque le vamos a decir ante Tukumpo quieres jugar con Anthony Davis le vamos a decir a Jason Tatum quieres jugar con Anthony Davis le vamos a decir a Donovan Mitchell quieres jugar con Anthony Davis y esto ya no es una historia de quieres jugar en Los Ángeles quieres jugar en Los Ángeles con otra superestrella de la NBA y con grandes jugadores de rol que ya estamos construyendo hoy con Austin Reeves que de aquí a dos años ya os digo yo que va a tener más nombre y que va a crecer mucho Austin Reeves claro imagínate quieres jugar en Los Ángeles en los Lakers con Anthony Davis oye y que también está Austin Reeves por aquí cuidado y los jóvenes que seguramente los justifino Max Christie con dos años más con dos años más van a crecer es que qué bonito es el futuro Pichu de Los Ángeles Lakers y de la fiebre amarilla pero bueno estamos en el presente no pasa nada hoy hemos querido viajar hacia el futuro por lo que implica este contrato de Anthony Davis que es una de las grandes noticias de la década para Los Ángeles Lakers cinco años más con Davis nos ofrece precisamente eso tener un plan poder ir a por las estrellas en el futuro una vez que tristemente evidentemente el mundo del baloncesto va a llorar todos vamos a llorar cuando Lebron se vaya como cuando se fue Jordan cuando se fue Kobe cuando se van las grandes estrellas todos nos quedamos como bueno y ahora qué no bueno pues hay que seguir adelante los Lakers lo saben y ya están haciendo el plan y el plan es este que os acabamos de traer ahora os toca a vosotros petarlo a comentarios hoy no o sea tiene que haber por cada visita un comentario bueno cuál de los tres Pichu cuál de los tres claro 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 al final hay que decidirse no díganos ustedes la preferencia la preferencia Giannis claro mi preferencia mi preferencia va a quedar clara mi preferencia va a quedar clara en el Mambao porque está muy bien venga pues vámonos con Mambao vámonos con esa sección en la que siempre hacemos tributo a Kobe Bryant una sección en la que eso no se puede llamar de una manera Pichu así que nos vamos con Mambao eso sí muy rapidito hoy pero sí cuando se jubile LeBron James si es dentro de dos años yo lo voy a presentar de esa manera si dentro de dos años se retira LeBron James el día del anuncio de la retirada de LeBron James al día siguiente o el mismo día yo estaré llorando yo lloraré para mí mi vida será un drama sin LeBron James en Los Ángeles Lakers claro lo que pasa que si ese mismo verano firmamos a Jason Tatum ¿vale? si firmamos a Jason Tatum pasaré de llorar pasaré de llorar como drama y rozando el suicidio ¿no? del asunto de que se retira LeBron James acabaré llorando de risa hasta de ría y de risa imagínate lo de los Celtis tú madre mía sería histórico mira yo no sé yo no sé de verdad no sé Donovan Mitchell por supuesto sería la opción C esta la tenemos clara es la opción C es la tercera opción pero yo no sé cómo elegir entre Janis o Tatum de verdad que no lo sé porque es que qué locura podría ser tener a Janis y a Davis juntos madre mía madre mía Janis y Davis juntos ¿vale? no hay ningún equipo son dos jugadores claro son dos jugadores que siempre se han peleado han estado siempre en la discusión para decidir quién es el mejor jugador ataque y defensa de la liga eso es tienes a los dos pues imagínate tener a los dos jugadores en el momento más prime de su carrera que sería cuando están hace esos años los 30 años 32 años sí estarían creo que los dos en 32 años estaríamos hablando de los dos próximos años sería pues esto pues una auténtica fiesta una auténtica fiesta sí ahora bien lo que dice Pichu de enmangarle robarle a los vuestros Celtics a Jason Tatum me pone bastante todo de decirlo la verdad y con toda su historia también de Tatum con Kobe y con los likes todo lo que os he traído me gusta me gusta mucho lo de Tatum así que sinceramente me da un poco igual me da un poco igual tiro casi más hacia Tatum fíjate sí por esa sí me gusta me gusta mucho lo de Tatum por eso de juntar también a un exterior con un interior más Rips etcétera me gusta me gusta mucho pero como para quejarnos ¿cuál prefieres tú? oye si prefieres a Donovan Mitchell me lo pones abajo en comentarios lo de Donchich no vale porque habría que esperar un año así que no vale Donchich al menos en este vídeo no vale ya haremos algo con Donchich pero de momento Tatum Janis Donovan abajo en comentarios elige tu favorito a quien querrías en los Lakers en la era post Lebron James dicho esto nosotros nos despedimos muchísimas gracias de verdad por estar ahí Twitter, Instagram ya sabéis que arroba la fiebre y nos vemos cada día aquí en un vídeo más de la mayor comunidad de Lakers en español del mundo la fiebre amarilla Pichu un placer nos vemos mañana activen activen notificaciones sobre todo porque lo de mañana te digo mañana sí si no lo de mañana gordo no vale o sea que hoy gordo y mañana otra vez gordo vale pues nada atentos a las notificaciones a la fiebre mañana porque mañana se viene también cositas gordas en Los Ángeles Lakers hasta mañana infectados en la mayor franquicia de la historia del mundo bienvenidos a la fiebre amarilla a su canal de Lakers 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 Lakers